Según expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, no todas las vacunas requieren de tres administraciones del producto. Algunas, ya en uso nacional, requieren solo de una dosis incluso en la reinmunización. Pero en el caso de la UNCandidato Abdala, necesariamente se establece más de una aplicación como parte del protocolo. Con solo una dosis no se garantiza que el paciente tenga la respuesta esperada. Para realmente encontrar los títulos de anticuerpos y que estos anticuerpos sean neutralizantes contra el virus, es necesario que se cumpla el esquema tal y como hemos dicho. Es decir, una primera, una segunda dosis y una tercera dosis al día 28. El esquema se sigue en los días 0, 14 y 28. El tiempo transcurrido entre la primera y la segunda dosis es también un requerimiento en el estudio porque el sujeto necesita un tiempo determinado para estimular una serie de mecanismos del sistema inmunológico. El sistema inmunológico necesita de un tiempo para que se generen cambios, se puedan producir anticuerpos contra el candidato vacunal, es decir, contra el antígeno que se está administrando. Es algo que no ocurre de manera inmediata. El sistema inmune requiere de un tiempo para eso y ese tiempo es de 14 días entre una y otra dosis. La doctora asegura además que durante la segunda dosis, la cual ya se aplica en Granma, en el sujeto puede aparecer un evento que no se observó en la primera. Por eso, los participantes en el estudio vigilan cada detalle, aunque hasta el momento el comportamiento y la respuesta ha sido positiva. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.